Muy buenos días a todos, especialmente a todos los participantes de los países vecinos, países hermanos, ¿cierto? Y agradezco la invitación a este evento, que pienso personalmente que es bastante importante compartir la experiencia relativa a la acuicultura, especialmente en lo que respecta al desarrollo acuícola en Chile y Perú, porque acá en el norte de Chile y Perú tenemos básicamente casi los mismos recursos, el mismo ambiente, los mismos problemas. Entonces es importante desde este punto de vista que haya una colaboración y una interacción permanente en este sentido. Entonces por eso, bueno, tengo dispuesto a compartir nuestra experiencia y en lo posible dar algunas ideas o algunas soluciones a quienes tengan o se hayan incorporado a estos emprendimientos con la especie corvina o también puede ser aplicable para otras especies. Yo lo que voy a hablar principalmente hoy se refiere a la tecnología de cultivo de engorde, ¿cierto? De corvina en el mar. Es mi tema principal y sobre esa base entonces voy a dar algunos detalles al respecto de este proceso. Bueno, el programa de cultivo de corvina está inserto en un programa nacional que se llama Diversificación de la Agricultura en Chile, Pedash, Pedash es su sigla, ¿cierto? Y aparte del programa Pedash, posteriormente se incorporó otro programa complementario que se llama P-Tec, y que es básicamente, busca el cierre de las brechas identificadas en la fase de pre-engorde y engorde. Esto ya data desde el año 2010, 2011 y ya en el 2013 ya se comenzó en términos prácticos, ¿cierto? Todo este desarrollo acuícola. Han participado bastantes instituciones desde el comienzo a nivel de todo el territorio chileno, ¿cierto? Esta Fundación Chile como desarrollador principal, y actualmente, ¿cierto? La Universidad Arturo Prat también está desarrollando todo este proceso de producción de corvina. Adicionalmente, hay empresas privadas que participan, aportando recursos, tanto financieros, o sea, pecuniarios y no pecuniarios, ¿cierto? Empresas también relacionadas con la producción de alimentos, empresas relacionadas con la atención ictiopatológica, en fin. Y todo financiado, ¿cierto? Por la Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, una institución que data desde hace varias décadas, existe en Chile, y que justamente su orientación es promover el desarrollo industrial de Chile. Como dije, ya llevamos cerca de 10 años, o más de 10 años, ¿cierto? En este desafío, y los resultados han sido auspiciosos, promisorios, y probablemente, ¿cierto? Tengamos muy pronto ya una tecnología completamente madura, que pueda ser escalable y transferible a quienes deseen incursionar en este tipo de acuicultura. En síntesis, el proceso se ha abocado a ensayar tres tecnologías para la producción de corvina. Una es en sistemas de recirculación, que se realiza en la Cuarta Región, en Fundación Chile, ¿cierto? Y otras dos tecnologías complementarias, que son el cultivo de engordes estanques en tierra con flujo abierto, ¿cierto? Que se realiza en la Universidad de Turquía en Iquique. Y también una tercera tecnología, que se refiere al cultivo en balsa jaula en el mar, también desarrollada por la Universidad de Turquía en Iquique actualmente. Entonces, ese es el esquema general, ¿cierto? Que busca, entonces, validar estas tres tecnologías, buscando cuál es la más conveniente, o cuál o bajo qué entorno productivo y de escalamiento, ¿cierto? Se puede realizar en algunos, especialmente en algunos lugares, ¿cierto? Acá en el norte de Chile. Y bueno, y también puede ser, entonces, en Perú. Algunos detalles de la tecnología. Bueno, la tecnología de Hatchery, como dije, la desarrolla Fundación Chile, la producción de juveniles, se realiza, normalmente está basada en una producción basada en desodos que ocurren en primavera, verano, esta especie. Se desarrolla todo el proceso cultivo larval hasta la obtención de juveniles. Estos juveniles, entonces, una fracción de estos se han transportado acá, hacia el extremo norte de Chile, en camiones especialmente habilitados para tal efecto, ¿cierto? Este sistema de transporte existe actualmente en la industria salmonera, en el sur de Chile, y hay toda una tecnología y logística y experiencia que nosotros la hemos aprovechado, ¿cierto? También para el transporte de peces vivos. O sea, no olvidemos, ¿cierto? Que desde el lugar de producción de corvina está a cerca de 1.300 kilómetros de distancia y los tiempos de transporte de los peces toman entre 27 a 30 horas. Entonces, es un viaje bastante largo, pero en general, los transportes de peces vivos han sido exitosos, con niveles de mortalidad muy bajos. Bueno, se han recibido alevines, peces juveniles, ¿cierto? Los más pequeños se han recibido de 3 gramos. En promedio, el tamaño de traslado ha sido de unos 60 gramos, pero también se han ensayado con el traslado de otros peces un poco más grandes, de unos 140, 150 gramos. Estos peces, entonces, se ha ensayado, primero, una fase de engorde en estanques, en el cual se ha podido también determinar el grado de aplicación o la eficiencia que podemos obtener usando esta tecnología. Básicamente, cultivo en estanques con flujo abierto. Y la otra alternativa, bueno, también, ¿cierto?, de engorde en balsa jaula. Y de ahí se ha desarrollado todo el proceso principalmente de alimentación, mantención, graduación, desdoble, es decir, todas aquellas actividades que involucran el desarrollo del proceso productivo hasta alcanzar el tamaño objetivo, ¿cierto?, para nosotros, para nosotros, nuestro objetivo es cosechar peces de un kilo y medio. Las operaciones rutinarias efectuadas en la fase de engorde en estanques, ¿cierto?, bueno, involucran actividades diarias, semanales, mensuales. Y, bueno, aspectos importantes, ¿cierto?, que están normalmente en las rutinas de cualquier tipo de cultivo de peces, pero que en todo caso siempre hay algunas diferencias en algún sentido, porque en el cultivo en estanques, ¿cierto?, tenemos temas asociados a la calidad del agua, el agua acá en nuestra zona de cultivo tiene una alta productividad y eso entonces nos determina, por ejemplo, tareas diarias, rutinarias, limpieza de estanques, limpieza de puderías, etcétera, que nos permitan operar de adecuada manera todo el sistema de abastecimiento de agua. Mensualmente se realizan biometrías que tienen que ver entonces con un control de crecimiento y actualización de los inventarios que se requieren para hacer las proyecciones productivas hacia adelante. El tema de alimentación siempre es muy importante en lo que es la producción de peces, ¿cierto?, teniendo en cuenta siempre la actualización de las tasas de alimentación, los calibres de alimento en cada etapa de desarrollo y las proyecciones que se requieren en cada ocasión. Y, bueno, el manejo sanitario también es un tema importante. Felizmente esta especie no es vulnerable o susceptible a eventos histiopatológicos graves. Es una especie bastante resistente al manejo y hasta la fecha en general no hemos tenido registro de eventos histiopatológicos que constituyen una amenaza grave. Entonces ese es un atributo muy importante para esta especie, la corvina. Se han desarrollado distintos batches de cultivos, distintos lotes, ¿cierto?, y se han evaluado entonces las curvas de crecimiento en general para el cultivo en estanques con flujo abierto, con densidades normales a unos 25 kilos por metro cúbico, hasta unas máximas promedio de 47. Incluso se ha sobrepasado esa densidad, ¿cierto?, incluso hasta 50 kilos por metro cúbico. Y la especie, bueno, responde bastante bien a estas condiciones de manejo y de cultivo en estanques con flujo abierto. Esta tecnología, bueno, también requiere, ¿cierto?, de una inversión bastante grande si pensamos en escalar este tipo de cultivo bajo esta alternativa tecnológica. Por eso es que la idea aquí también es comparar entonces qué pasa entre el cultivo en estanques y el cultivo en jaulas. Y el cultivo en jaulas, bueno, también demanda otros esfuerzos, ¿cierto?, técnicos que necesitan ser abordados seriamente, ¿cierto?, y que involucran bastante trabajo. En primer lugar, instalar jaulas en el mar se requiere de un estudio oceanográfico preliminar. Son bastantes las variables que pueden afectar la instalación de este sistema de cultivo. En principio, ¿cierto?, bueno, hay que ubicar lugares con una batimetría adecuada que permitan la instalación y fonteo de las estructuras. La propagación de ondas también es importante y se necesitan conocer aspectos como la dirección de propagación, la refracción de ondas que puede haber en el lugar. En fin, porque el proceso de propagación de ondas impone cargas de shock, ¿cierto?, sobre los sistemas que pueden afectar en gran medida la integridad de estos sistemas. Por otro lado, las corrientes también, otro parámetro importante, ¿cierto?, que también tuvimos que tomar en cuenta en este estudio de selección del sitio se hicieron bastantes mediciones, ¿cierto?, con equipo ADSP, ¿cierto?, lo que hicimos fue en el lugar previamente seleccionado, mediciones de velocidad y dirección alrededor de 17 capas, ¿ya?, el lugar finalmente seleccionado se halla a un beril de los 33 a 39 metros de profundidad. Eso equivale a más o menos a un kilómetro y medio desde la costa. Nuestro estudio piloto, ¿cierto?, bueno, considera un área más bien pequeña, son solamente dos hectáreas, en la cual podemos instalar entonces las balsajaulas, las plataformas de trabajo y todo el reticulado que acompaña la instalación de este sistema. Es una zona abierta, se considera una zona de alta energía y por lo tanto hay que tomar los resguardos técnicos pertinentes para este caso, especialmente, ¿cierto?, ante marejada y posibles tsunamis que puedan ocurrir. Entonces, la atención que debe ponerse sobre el sistema de fondeo que se usa es, constituye un elemento bastante importante en esto. El diseño de nuestra jaula se basa, ¿cierto?, en jaulas circulares, cuyo material de construcción principalmente es el polietileno de alta densidad. La estructura está acoplada por medio de termofusión y, bueno, las dimensiones de nuestras unidades experimentales actuales son las que aparecen en este slide, ¿cierto?, en jaulas de 15 metros de diámetro con una profundidad útil de unos 10 metros, construidas, ¿cierto?, con tubos de polietileno de alta densidad de 300 milímetros, tanto en el anillo de flotación como en el anillo de lastre, abajo, ¿ya? Los componentes importantes son los pilares o brackets que permiten entonces acoplar todo este anillo entre sí, ¿cierto?, y darle consistencia y firmeza debido a que están expuestos a un permanente movimiento determinado por el fenómeno ondulatorio, ¿cierto?, el paso de olas y también por las corrientes. Como dije anteriormente, el sistema tiene componentes estructurales importantes, básicamente se refieren al sistema de fondeo, nosotros usamos principalmente ancla, aproximadamente unos 850 kilos que se conectan al sistema, ¿cierto?, mediante elementos de ferretería naval, cadenas, grilletes, elementos intermedios, como son los platos de distribución, que permiten de alguna forma también amortiguar y atenuar todas las fuerzas, tanto verticales como horizontales, derivadas de la dinámica del mar. Y que, por lo tanto, entonces no hay, no se produzcan cargas de choque en el sistema y no afecten entonces la integridad del sistema. Se necesita entonces un estudio acabado de las condiciones ambientales que hay en el lugar seleccionado con el fin de diseñar y dimensionar la estructura que va a estar entonces instalada ahí y que es la que definitivamente va a albergar a los peces cultivados. Bueno, la instalación también demanda, ¿cierto?, la disponibilidad de algunos medios materiales, también debe haber facilidades logísticas, acceso, ¿cierto?, para llevar una estructura de este tipo al punto seleccionado. Y, bueno, involucra entonces el uso de grúas, el sistema de remolque y, finalmente, la conexión de la estructura ya en el punto definitivo que uno selecciona. Tengo una consulta, bueno, durante el transporte de peces me hacen una consulta, ¿cierto?, si es que los peces se alimentan, no. Cuando se trasladan los peces desde el hatchery a la siembra, por lo menos hay 48 horas de ayuno. Y una vez que son recepcionados los peces, por un tiempo de 24 horas, tampoco se alimentan. Lo otro, sobre los tamaños de maña instaladas en las jaulas, varían según los tamaños de los peces. Progresivamente va incrementando el tamaño de maña, partimos, ¿cierto?, desde media pulgada hasta tres cuartos, una pulgada de abertura de maña, con distintos diámetros de hilo que están asociados entonces a la abertura de maña. Y, bueno, la instalación entonces también conlleva una logística especializada, ¿cierto?, de servicios de grúa, de servicios de remolque, servicios de buceo, y también involucra un cumplimiento de la normativa que existe acá en Chile, básicamente de la normativa de navegación, que tiene que ver, ¿cierto?, con la realización también de la seguridad con que se realizan estas actividades y que son supervisadas, ¿cierto?, por, en este caso, por la Armada de Chile. Entonces hay todo un reglamento, ¿cierto?, y obliga a un cumplimiento de estándares en la ejecución de estas operaciones. Bueno, las operaciones rutinarias, una vez que se instalan la jaula, una vez que se siembran los peces, lo mismo que ocurre en los estanques, ¿cierto?, también pasamos por rutinas diarias de alimentación, de retiro de mortalidad por buceo cuando la hay, ¿cierto?, y un monitoreo constante de la temperatura y de la concentración y saturación de oxígeno en el sistema. Semanalmente se requiere de una limpieza permanente, especialmente de la red pecera, la que contiene o el que funciona como confinamiento de los peces y de la red lobera, digamos. Bueno, en el esquema anterior no solamente mostré la bolsa de red, la que confina los peces, pero aparte de esa, ¿cierto?, hay otro sistema de redes, básicamente la red lobera, que tiene una abertura de malla mucho más grande y que sirve para contener, ¿cierto?, la posible acción de mamíferos marinos, especialmente de lobos, que puedan, entonces, invadir el sistema de cultivo y afectar a la pobreza incultivada. También en la superficie se usa la red pajarera, que se llama, que permite también evitar la acción predadora que puedan efectuar aves marinas. Entonces, son todas las medidas de protección que deberíamos brindarle a los peces cultivados. Y, por lo tanto, eso también demanda, entonces, una permanente labor de limpieza y mantención. Y, desde el punto de vista temporal, ¿cierto?, y mensualmente, es siempre importante, entonces, nuestro control de biometría, evaluar el crecimiento y determinar o definir si es que se van a hacer graduaciones o no, separación por talla, etc. La alimentación constituye un punto muy importante y, similarmente a lo que acontece en los estanques de cultivo, vamos actualizando las tasas de alimentación y determinando los calibres de alimento requeridos. Junto con la biometría, normalmente se hace un control periódico del estatus sanitario de los peces y, si es necesario, ¿cierto?, también se incorporan aditivos en el alimento de tal forma de favorecer la respuesta inmunológica que puedan tener los peces ante posibles eventos patológicos. Felizmente, esta especie, ¿cierto?, como dije, tiene un atributo muy importante. La diferencia, por ejemplo, del cultivo de salmón en el sur de Chile. En ese tipo de cultivo, las enfermedades son bastante frecuentes y hay serios problemas en algunas ocasiones en instalaciones con temas de mortalidad. Bueno, aquí no, lo que más hemos encontrado, ¿cierto?, como manifestación ictiopatológica es la aparición o infectación con tenaciváculum, con flexivácter, como decía anteriormente, ¿cierto?, y que es controlable, ¿cierto?, en general, fortificando el alimento, más bien, y no agregando antibióticos ni baños químicos con otros elementos, elementos químicos que pueden ser, por ejemplo, formalina. Entonces, tema muy importante este, ¿eh?, de resistencia a la enfermedad. En términos de alimentación, bueno, el alimento que usamos todavía necesita desarrollo, se necesitan investigaciones de tipo nutricional a fin de determinar un alimento específico para esta especie. Lo que usamos en general ha sido un alimento adaptado desde la industria salmonera, con una composición proximal, proteína, por ejemplo, que ha variado entre 49 a 51% de proteína y un nivel de lípido de 12 a 15%, como nutrientes más importantes. Y los calibres de alimentación, bueno, han variado, ¿cierto?, gránulos pequeños ya hasta, actualmente estamos usando, por ejemplo, peles de 9 milímetros. Las tasas de alimentación, bueno, dependen, ¿cierto?, del peso corporal y también de la temperatura y de la disponibilidad de oxígeno. Por ejemplo, esta curva muestra, este gráfico muestra dos curvas, ¿cierto?, de tasa de alimentación a 15 y a 17 grados Celsius. Bueno, esta es una proyección que uno hace, ¿cierto?, en función del peso corporal y de la temperatura. Pero, tenemos que, el consumo de alimentos, está influenciado por la temperatura. Actualmente, más bien, estamos en un periodo frío y, y, y por lo tanto, la actividad alimentaria también es afectada. Otro tema importante y muy importante es la disponibilidad de oxígeno. Cuando los, cuando los peces están en un ambiente con una ligera carencia de oxígeno, sencillamente no se alimentan. Entonces, eso afecta, por ejemplo, el factor de, de conversión y finalmente el crecimiento. Nuestro ambiente, ¿cierto?, está variando permanentemente, sobre todo si estamos cultivando en balsa jaula, ¿cierto?, la dependencia a esa variación ambiental es mayor. en cambio, si lo hacemos en estanque, podemos manejar de alguna forma, por ejemplo, la disponibilidad de oxígeno. Lo podemos hacer de una forma bastante eficiente. en las balsa jaula, ya se complica un poco el tema y este ha sido un punto bastante importante en todo el desarrollo de nuestra experiencia, cómo afecta estos parámetros en el desarrollo normal del cultivo. bueno, la temperatura, ¿cierto?, bueno, está dentro de un rango normal entre los 14.6 a los 17.3, ese es el rango que normalmente varía la temperatura, excepto en algunas ocasiones en verano, ¿cierto?, cuando puede pasar los 19, 20 grados, pero temporalmente, ¿cierto?, la ventana de ocurrencia de esto son periodos bastante cortos. Y este es el rango que habitualmente hemos estado, ¿cierto?, durante los distintos meses del año. Y repito, ¿cierto?, actualmente estamos más bien en un periodo frío y que probablemente ha afectado el desempeño de la corvina. Idealmente, ¿cierto?, desde el punto de vista ecofisiológico, es importante saber cuál es la termopreferencia de la corvina en etapa de alevín, juvenil y adulto. De tal forma, ¿cierto?, eso nos permitiría hacer proyecciones del crecimiento asociado a la temperatura tal vez más exactas. el oxígeno disuelto también es un tema muy importante cuando cultivamos en Balsa Jaula. En nuestro ambiente, ¿cierto?, estamos sujetos a todos los procesos de surgencia, es decir, del afloramiento o ascenso de aguas profundas las que transportan aguas muy pobres en oxígeno. esas aguas llegan a la superficie, ¿cierto?, y pueden afectar directamente a la biomasa cultivada. Nosotros hemos estado bajo situaciones, ¿cierto?, de hipoxia en muchas ocasiones, especialmente en el periodo primavera-verano, cuando estos eventos son más frecuentes. en muchas ocasiones hemos estado en niveles menores a los dos milígramos de oxígeno por litro, y esa ya es una condición amenazante para el cultivo. Hemos tenido mortalidad debido a que esta zona de mínima oxígeno se ha instalado, ¿cierto?, ahí en la zona de donde están las balsas jaulas. Idealmente es importante saber los límites umbrales de hipoxia para la corvina. Nosotros hemos hecho mediciones experimentales de las concentraciones letales para corvina, ¿cierto?, bueno, resiste niveles de oxígeno bastante bajos en todo caso, están cerca de un milígramo por litro, ¿ya?, ahí cuando ya recién podemos tener una mortalidad de 50%, ¿ya?, en experimentos ciertos orientados a determinar la respuesta de tolerancia al estrés hipóxico, pero en general podríamos hablar que la corvina es una especie oxiconformista, si lo comparamos por ejemplo con el salmón, ¿ya?, una especie que se cultiva en el sur de Chile que cuando el agua ya está entre los cuatro, menor de cuatro milígramos por litro, ya comienza inmediatamente la mortalidad, en cambio, con esta especie, bueno, otro atributo importante, ¿ya?, de su tolerancia a los niveles de hipoxia, aunque también hay que tomar en cuenta, ¿cierto?, que el efecto de la hipoxia también va a estar asociado a las densidades de cultivo que tengamos en una jaula, si tenemos una densidad muy alta en una jaula y sucede un proceso de hipoxia, lo más probable, ¿cierto?, que ocurra alta mortalidad, por lo tanto, ¿cómo podemos solucionar este problema básicamente con tecnología, ¿ya?, y este es un tema que nosotros nos ha preocupado bastante en nuestro desarrollo experimental y piloto de cultivo, y por lo tanto, bueno, aquí es necesario incorporar sistemas, ¿cierto?, que puedan favorecer o mitigar, más bien mitigar estos descensos en los niveles de oxigenación, tanto en concentración como en saturación. No es lo mismo, ¿cierto?, oxigenar el agua en un estanque en un estanque que en una jaula, es mucho más fácil en un estanque, además que hay un volumen conocido que no va a variar y que no está sujeto a las corrientes externas y al movimiento del agua. En cambio, en una jaula, ¿cierto?, bueno, tenemos que tomar en cuenta un volumen de agua oxigenada que no necesariamente corresponde a la realidad, tenemos que tomar en cuenta que hay un movimiento permanente en el lugar y por lo tanto si inyectamos oxígeno o aire, este se va a disipar hacia afuera de la jaula y por lo tanto si inyectamos aire o inyectamos oxígeno, va a haber una diferencia bastante grande, ¿cierto?, obviamente va a ser mucho más eficiente inyectar oxígeno y ¿cómo lo inyectamos? ¿ya?, ¿por qué medio? Bueno, hay tecnología, ¿cierto?, que permite mejorar los niveles de oxígeno a través de algunos distintos tipos de difusores, ¿cierto?, que nos otorgan una cantidad de gas fraccionado normalmente en micro o nano burbuja con lo cual se favorece el intercambio y transferencia de oxígeno al agua. Eso determina, bueno, otros temas ahí asociados a la cinética y a la física de ascenso de la burbuja, tiempo de contacto y por lo tanto transferencia de oxígeno al agua y eso va a estar determinado entonces por la biomasa que tengamos en la jaula, la densidad también que exista asociada a esa biomasa, la tasa respiratoria del pez importante, entonces, esta información base, esta información de tipo ecofisiológica, porque la necesitamos, ¿cierto?, para poder dimensionar aceptadamente el sistema de aireación y oxigenación y la profundidad o características físicas, porque eso nos va a determinar una eficiencia de transferencia, eso entonces nos permite saber cuánto gas, cuál es la tasa de flujo que uno debería inyectar para formar una pluma de difusión y por lo tanto efectuar una transferencia en el sistema que va a seguir dependiendo, ¿cierto?, por ejemplo, de la temperatura del agua, de la presión, de la salinidad del agua. Entonces, bueno, yo me he abocado a estudios sobre la selección del sistema de inyección de oxígeno en la jaula, se han probado distintas configuraciones de difusores, importante aquí saber, ¿cierto?, las condiciones de transferencia en sitio y ahí tenemos que determinar entonces el coeficiente de transferencia, el cual depende, ¿cierto?, de la concentración de saturación bajo esa temperatura, la concentración inicial que puede haber, tal vez bajo una condición de hipoxia y la concentración entonces que debería existir bajo esa condición principalmente de temperatura y de salinidad. Eso se puede corregir y podemos tener entonces un coeficiente de transferencia que, bueno, esto siempre se mide en terreno, in situ, no hay un coeficiente de transferencia recomendado porque en cada situación, en cada lugar van a variar esas condiciones y por lo tanto yo puedo estimar entonces una tasa de transferencia en función de ese coeficiente de transferencia que va a ocurrir en función del volumen a oxigenar y de la concentración de saturación que haya. Y la eficiencia que yo pueda transferir va a depender también de la profundidad a la cual esté instalado ese difusor. Ahí está asociado entonces esa eficiencia con la velocidad de ascenso de la microburbuja, el tiempo que recorre en la columna de agua donde está formada la pluma de difusión y entonces uno puede saber cuánto es el gasto o tasa de flujo que podría inyectar en el sistema bajo una situación de emergencia, ¿cierto? Bajo una situación de hipoxia. Entonces es importante considerar la selección del sistema de inyección, la relación de eficiencia que hay respecto a la profundidad, es decir, la eficiencia de transferencia estándar, el tipo de difusor que se use, el mercado técnico ofrece bastantes opciones hoy en día como manguera microperforada, también hay difusores cerámicos, etcétera, el diámetro de la burbuja muy importante, idealmente mientras más pequeña la burbuja mejor porque aumenta la superficie de contacto interfásico, ¿cierto? La presión de trabajo que impongamos y el número de microperforaciones que tenga el difusor. De ese punto de vista entonces es importante este tema técnico, o sea, solucionar, dar una respuesta técnica a esta problemática natural que ocurre en una jaula. Otro tema importante y problema que aqueja en el sentido en jaula es el fouling, ¿ya? Nuestras aguas tanto del norte de Chile y acá en Perú son, tienen una productividad bastante alta y por lo tanto la adhesión de epidiontes es muy alta también, ¿no? La frecuencia, el porcentaje de cobertura que ocurre por metro cuadrado en las redes ocurre en tiempos bastante cortos. Los principales componentes del fouling normalmente tenemos fijación a lo largo de todo el año de algunos mitílidos como seminitilos algosos hidrozoos también especialmente en la época de invierno bríosos de varias especies membraníporas adeleanas jugula etcétera algas también en la parte superficial sobre todo algas verdes como la ulva en fin que van poblando progresivamente la la red especialmente la red pecera y por lo tanto fluyen también el paso de agua que aporta el oxígeno también contribuyen a la deformación de las redes porque afecta cierto la resistencia hidrodinámica y por lo tanto al estar la red digamos más sucia aumenta el arrastre que se genera por efecto de las corrientes y por lo tanto hay una deformación de la red pecera y con el consiguiente reducción de volumen en su interior normalmente lo que se usa son redes sin nudo cierto las redes inicialmente tienen una abertura menor dada cierto por el tamaño de los peces pero progresivamente se va aumentando esa abertura de red a medida que los peces van creciendo pero los cambios de red también constituyen una faena normal en este proceso y y bueno hay elementos técnicos también en los cuales uno puede solucionar esta problemática a través de la limpieza con hidrolavadoras limpieza en sitio o la limpieza usando discos de limpieza que también funcionan cierto con agua a presión las redes normalmente en un plazo de tres o cuatro meses ya pueden tener una fijación considerable de fouling al inicio bueno las redes algunas vienen impregnadas cierto se usa mucho la impregnación con partículas de cobre últimamente a nivel de biotecnología también se está investigando la posible impregnación con biomateriales cierto de tal forma que disminuyan la tasa de fijación de fouling pero hasta las fechas todavía no hay aplicaciones concretas y eficientes en este campo por lo tanto obliga a seguir con el uso de todo este tipo de maquinaria de hidrolavadora discos de limpieza y finalmente cambio de red que demanda un trabajo bastante grande y personal especializado y otro tema también importante aquí son el efecto de las corrientes y marejadas acá en el norte no existen lugares con una condición de abrigo a la propagación de onda y también al efecto del viento estamos en zonas abiertas para cultivar similares probablemente a lo que es el cultivo offshore o cultivo oceánico estamos en zonas de alta energía y por lo tanto es necesario tomar los reencuardos que correspondan en la instalación y fondeo de las malsas jaulas la corriente la velocidad de corriente tiene una influencia directa sobre el sistema mismo también afecta el intercambio de agua en la jaula si hay una mayor cantidad de fouling obviamente esto va a afectar mucho más el peso de las redes y lastres también está afectado el movimiento de las jaulas la transferencia el trabajo rutinario puede ser afectado ante condiciones de marejada la forma de la red y su volumen útil como ya dije también puede ser afectado con la corriente mucho más aún si hay una intensa fijación de fouling las operaciones de buceo la distancia de dispersión de sólido en fin es un punto importante las marejadas también en ocasiones impiden realizar el trabajo en mar en ocasiones cierto hay puertos cerrados las capitanías de puertos imponen órdenes de puertos cerrados y ninguna embarcación puede salir a navegar tampoco estas embarcaciones de cultivo en las que puedan entonces efectuarse las labores rutinarias de cultivo por eso es importante que adicional a la instalación principal que son las balsajablas se disponga de plataformas plataformas de trabajo donde se almacena el alimento donde está el sistema de inyección de oxígeno y y y todos los demás elementos que se usan en las operaciones rutinarias de cultivo en ocasiones y en los inicios de todo este desarrollo bajo condiciones de marejada sencillamente esos días no se efectúa alimentación bueno si no alimentamos entonces también se ve afectado el crecimiento de los peces por lo tanto el rendimiento productivo influye entonces bueno idealmente cierto es que se pueda laborar permanentemente el cultivo con o sin marejada y bajo las distintas condiciones que prevalezcan en el mar esto obliga entonces a incorporar sistemas de automatización obliga a incorporar algún grado de mecanización también en todo el sistema productivo entonces ahí ya hay un salto cualitativo cierto de lo que puede ser un cultivo artesanal de un cultivo ya con medios tecnológicos más complejos pero que sí contribuyen bastante a hacer más eficiente el proceso de producción y es por eso entonces que también se busca automatizar y mecanizar el sistema y si vamos a automatizar si tenemos por ejemplo sistemas de control automático de parámetros como oxígeno temperatura o si tenemos sistemas automatizados de inyección de oxígeno se necesita energía y por lo tanto energía tiene que estar por ejemplo en un generador eléctrico dispuesto en una plataforma que permita eh aportar la energía necesaria lo mismo la alimentación aquellos días sin alimentación determinados por ejemplo por el mal tiempo por situaciones desmarejadas lo podemos solucionar con sistemas de alimentación automáticos ¿cierto? básicamente constituyen equipos sopladores que envían el alimento a través de tuberías de polietileno el alimento a cada unidad de cultivo o jaula el alimento está contenido en una tolva de alimentación y permite entonces ser manejado en forma remota entonces es un punto importante acá asociado con la mecanización del sistema otro elemento importante también que hay que agregar son la disponibilidad de elementos de trabajo como grúas y winches para el cambio de redes por ejemplo cuando se va a cambiar una red estas toman mucho peso principalmente por el fouling y por lo tanto se necesita un equipamiento adecuado para estas operaciones el fouling es un problema el ensuciamiento de las redes es un gran problema acá en el norte lo mismo que las deficiencias de oxígeno y si vamos a cultivar en jaula tenemos que siempre considerar esas problemáticas otros temas también asociados con el mejoramiento o hacer más eficiente este tipo de cultivo es la incorporación del sistema de fotoperiodo que nos permite entonces también aumentar la frecuencia de alimentación de los peces cultivados y con ello entonces ganar biomasa en lo posible para acortar el ciclo de cultivo y bueno los principales resultados y desafíos inmediatos que tenemos nosotros es que dentro de los desafíos especialmente buscamos el desarrollo de estrategias eficientes de alimentación y eso bueno conlleva a disponer de un alimento específico para la corvina incorporar entonces también todo este sistema de automatización de la alimentación para no perder o para no tener vías sin alimentación esto es importante para efecto del crecimiento y la estrategia de manejo de las redes en jaulas también otro tema asociado a lo que es el fouling que se tiene en las redes y bueno actualmente la idea es establecer calendarios de mantención de las redes que deben ser respetados de tal forma de no llegar a condiciones límites es cierto porque si llegamos a condiciones límites de intensidad de eficacia de fouling incluso la balsa se puede hundir la balsa jaula se puede hundir por el peso que puede tener la bolsa de red y por lo tanto entonces es necesario establecer calendarios definitivos de mantención de redes a través de su lavado in situ o hidrolavado o con discos de limpieza la incorporación de sistemas robustos de oxigenación es necesaria cierto porque estamos en una realidad oceanográfica que nos amenaza cuando se manifiestan estos eventos de las mínimas de oxígeno y si queremos cultivar a altas densidades obviamente tenemos que disponer de toda esta tecnología otro punto importante cierto claro es llegar a densidades comerciales que desde el punto de vista de la factibilidad técnica o económica este negocio de producir corvina sea atractivo en estos sistemas por eso hablo de densidades comerciales pero siempre teniendo en cuenta cierto el bienestar animal no podemos llegar a límites en los cuales se vea amenazada el la las el estado sanitario del pez el bienestar animal por lo tanto hay límites aquí también pero que deberían estar vistos cierto considerando esa condición de bienestar animal y en lo posible aportar el ciclo de cultivo la corvina comparativamente cierto es una especie de crecimiento lento respecto al salmón por ejemplo pero bueno esa es la condición del pez y podemos probablemente acortar el ciclo de cultivo tal vez en el tiempo se van a incorporar algunos temas de índole genética o de biotecnología de la cual podemos podamos obtener tal vez descendencia con atributos mejorados en cuanto al crecimiento esos son desafíos que están más adelante cierto que de alguna medida entonces la biotecnología o la genética pueda contribuir en en este sentido bueno hay hitos en este en todos los procesos que hemos hecho tanto en cultivo en estanque como en jaula hemos alcanzado las tallas de cosecha definidas se han realizado las pruebas de comercialización y de porque se busca acá también el posicionamiento comercial de este recurso y y se han ensayado entonces los distintos formatos de presentación de producto final sea fresco eviscerado que es la forma más básica cierto hasta la forma de fileteado congelado etcétera ofrece también distintos formatos de obtención de producto final de esta especie y este desarrollo también ha significado la conexión con otros rubros productivos para instalar un cultivo de se necesitan el concurso o la participación de otro tipo de actividades por ejemplo los que detallan aquí ciertos servicios de buceo necesarios para la instalación de que se regale inspecciones de los sistemas insumos y materiales de los proveedores que corresponden cierto en cuanto a cabullería ferretería naval insumos como oxígeno etcétera el tema del manejo de recibos también en este tipo de cultivos ocurren mortalidades etcétera y hay que dar un destino al a los recibos generados por ejemplo de mortalidades o por la limpieza de redes en fin se generan recibos y hay que también tener en mente cómo lo podemos entonces buscar un destino adecuado embarcaciones también se requiere cierto tanto para remolques de jaula para trabajo pesado de instalación de sistemas de anclaje de plataformas etcétera grúa tal vez también para instalación ya de la estructura del mar servicios de termofusión de reparación por ejemplo termofusión en polietileno de alta densidad mantención de motores fuera de borda compresores de ruseo artefactos navales en fin en lo que es el transporte y flete también hay muchos materiales que no necesariamente se encuentran en nuestra región el mismo alimento actualmente se trae desde la zona sur de Chile y eso claro afecta desde el punto de vista económico por el cargo por flete y mano de obra bueno mano de obra técnica especializada idealmente que esto genere hacia adelante también una oportunidad laboral para la juventud para las personas que se interesan en todo este desarrollo acuícola que se incorporen por lo tanto técnicos en acuicultura ingeniero en acuicultura ingeniero pesquero en fin dentro de todo ese contexto y ámbito profesional que tenga una oportunidad para basar en este desarrollo futuro del cultivo de corvina asociado a esto también la existencia de plantas de proceso es importante cuando ya estamos hablando del manejo post cosecha del producto eso también constituye otro elemento importante la existencia de estas plantas de proceso autorizadas que puedan procesar los productos y bueno finalmente la idea es llegar a un escalamiento productivo hay algunas evaluaciones de lo que se ha hecho actualmente en cuanto a la tecnología de producción de juveniles y a la tecnología de engolfe hay una clasificación ahí realizada por una consultora internacional considerando los avances logrados hasta hoy la tecnología la tecnología de producción de juveniles se hallaría en un nivel de madurez 8 esto es lo que se hace en Fundación Chile en la cuarta región en Tongoy en las instalaciones de Hatchery de Fundación Chile y en cuanto a lo que es tecnología de engolfe de juveniles bueno también considerando el proceso desde los 30 gramos hasta los 1500 gramos también tiene una evaluación ¿cierto? del nivel de desarrollo y estaría calificado actualmente al nivel 7 faltan faltan todavía entonces existen brechas faltan respuestas todavía del proceso que permitan afinar y optimizar pero bueno con el tiempo ¿cierto? se deberían lograr estos desarrollos hasta tener una tecnología detectivo completamente madura para esto obviamente se requieren de recursos se requiere de financiamiento en lo posible del Estado pero también la participación de la empresa privada es muy importante que ya en estas etapas la empresa privada se incorpore de tal forma que pueda entonces ya tempranamente incorporarse en este tipo de actividad productiva pero el rol del Estado ¿cierto? también es muy importante y el rol de la academia que también tiene que aportar mucho en la corvina todavía faltan temas que investigar yo diría que a nivel ecofisiológico tenemos que investigar todavía hay brecha en lo que es nutrición principalmente de respuesta ecofisiológica a las variaciones ambientales también y como dije anteriormente desde el punto de vista genético y desde el punto de vista de la biotecnología también hay temas importantes que investigar y todo eso tal vez pueda contribuir a tener una tecnología madura desarrollada replicable y escalable y transferible y bueno eso era lo que tenía que exponer en esta oportunidad gracias